En este vídeo os propongo para la edición del club de lectura del mes de enero receta de dorayakis con nata de chocolate y de té matcha Antes de nada querías muy muy feliz año nuevo oficialmente por aquí que no os lo había dicho en enero, casi no llegó Perdonad que no haya subido vídeo desde el anterior, justo también del club de lectura, la receta Quería haber subido un vídeo justo después del blog pero no salió bien y luego en enero quería hacer otras cosas pero se me ha complicado todo muchísimo, os cuento mejor al final Sobre el libro, bueno ya sabréis, hemos leído este El arte de vivir con sencillez del monje Shunmyo Masuno Es un monje zen japonés, es paisajista, jardinero y está en un templo en Yokohama que es una ciudad que está al sur de Tokio, a una media hora más o menos en tren Hemos estado, Cristofillo, en uno de los viajes que hemos hecho y es una ciudad muy agradable Os la recomiendo para pasar un día si vais a Tokio, cuando se pueda volver a viajar Luego tengo también esta otra edición que os enseño más en detalle después Es el mismo libro pero en inglés, me la enviasteis a una de vosotras y la he comprado porque quería tenerla, es súper bonita y también para que la viéseis He elegido para esta lectura la receta de dorayakis porque la masa es muy ligera El relleno también puede serlo, la nata se hace muy muy ligera también Si no podéis ponerle lo que queráis, si tenéis alguna crema ya hecha en casa por ejemplo de avellanas, una mermelada Normalmente lo que se pone tradicionalmente es pasta de judía roja pero a mí no me gusta, entonces por eso no la he puesto y hemos hecho una nata de té matcha porque tiene un sabor muy suave que le va muy bien a la masa pero también creo que a las enseñanzas que transmite este monje Los monjes normalmente suelen llevar una dieta basada en frutas, verduras, legumbres no suelen tomar mucho dulce A este pueden no ponérsele apenas azúcar podéis reducir las cantidades más si queréis de azúcar, las que vais a ver ahora y por eso me parecía también que le iba muy bien La receta es facilísima, tiene un pelín de truco le pasa como a los cones, que es fácil pero si no tienes en cuenta ciertas cosas puede que no salga bien Ya la tenemos aquí más que dominada porque la hemos hecho varias veces para que quedase perfecta así que si seguís todo como os cuento va a salir seguro y nada, vamos allá Os dejo aquí como siempre la lista de ingredientes para el relleno podéis hacer cualquiera de los dos el de matcha o el de chocolate está buenísimo o si no podéis poner alguna crema que tengáis ya en casa o una mermelada En un bol ponemos los huevos el azúcar la miel y batimos hasta que quede todo integrado no hace falta batir mucho ni la batidora eléctrica de hecho es mejor hacerlo a mano porque si queda muy batido no sale bien la textura Tamizamos la harina con la maicena y la levadura Mezclamos bien desde el centro y vamos cogiendo la harina de los bordes para integrarla bien Cuando tengamos una mezcla homogénea ya está lista, es súper fácil dejamos reposar 15 minutos para que se asiente y ya podemos hacer los dorayakis preparamos una sartén yo voy a utilizar esta que es para crepes es muy finita así que así se hacen muy bien pero podéis utilizar la que tengáis porque salen en cualquiera ponemos la sartén a fuego medio pero hay que esperar a que esté muy caliente así que tarda unos minutos si no lo que podéis hacer es poner el fuego al principio más alto y cuando esté bien caliente la sartén lo bajáis para terminar la masa después de haber reposado añadimos el agua, mezclamos y listo tiene que quedar una consistencia como esta, más o menos líquida para que no se peguen los dorayakis ponemos un poquito de aceite en la sartén con un papel de cocina ponemos un cazo de la mezcla en la sartén bien caliente al ser líquido se hace el círculo solo y no tiene que ser muy grande cuando le hayan salido los agujeritos y empiece a verse la masa por arriba un pelín seca le damos la vuelta, son unos 2 minutos más o menos por el otro lado son 30 segundos y listo veis que no ha quedado perfectamente homogénea la primera cara es porque la sartén no estaba lo suficientemente caliente esta va a salir mejor siempre entre mitades de dorayaki ponemos un poquito de aceite para que no se pegue ponemos la mezcla, dejamos 2 minutos le damos la vuelta 30 y 30 para terminar, esta sí ha quedado como tiene que ser las vamos sacando a una fuente con un poco de papel de cocina porque con el calor se hace condensación y así no se mojan repetimos hasta terminar toda la masa y tener todas las mitades de dorayaki listas vamos a hacer los rellenos de nata, en un bol ponemos la primera nata para montar y siempre el truco para que la nata suba para poder montarla es que esté muy fría entonces lo que podemos hacer es el recipiente en el que vayamos a batir ponerlo dentro de otro con agua y hielos para que esté helado ponemos la vainilla opcional, no hace falta tamizamos el azúcar glas y el té matcha o el cacao batimos con las varillas eléctricas hasta que suba la nata si está muy fría con el recipiente de debajo con agua y hielo sale enseguida en 3 minutos o así y para hacer la nata de cacao es exactamente igual tamizamos el azúcar y el cacao y batimos hasta que suba a esta le hemos puesto un cacao 70% así que por eso le hemos puesto un poquitín de azúcar pero si usáis un cacao que tenga más, o sea que sea más azucarado, podéis no ponerle azúcar a la nata para montar los dorayakis ponemos un poco de la nata o el relleno que vayamos a utilizar haciendo una especie de montañita en el centro, degradado hacia los bordes y ponemos otra mitad encima lo cerramos apretando bien toda la parte de fuera y ya está, es súper fácil para presentarlos podemos cortar alguno por la mitad y dejar otros cerrados yo voy a hacer dos de cada, el de matcha exactamente igual y si usáis otro relleno lo mismo lo importante es que haya un poquitín más en el centro, así queda esa parte abombada las natas por cierto si queréis podéis hacerlas antes de empezar con la masa y dejarlas en la nevera es lo que he hecho yo pero bueno para el sentido de la receta me parecía que quedaba mejor este orden vamos a preparar un té también para la merienda y voy a hacer este rooibos de vainilla y almendra que me gusta mucho, ya os he hablado de él alguna vez, es de una marca francesa pero podéis encontrarlo en el corte inglés, en el espacio gourmet ya sólo falta poner la mesa para, bueno el ambiente de esta receta quería que quedase un poco japonés, he escogido este camino de mesa, es de Zaraon lo tienen ahora, pega mucho con el estilo de los ryokan que son los hoteles tradicionales en Japón así de fibros naturales y con los detalles en negro aunque curiosamente en Japón no son muy dados a utilizar mantelería normalmente se coloca una bandeja lacada para hacer de servicio y poder colocar ahí los diferentes platos platos me ha parecido que quedaban muy bien estos con el esmalte craquelado y con el tono como degradado es de una vajilla que me han traído los reyes y ponemos como siempre servilletas para merienda me gusta poner siempre pequeños cubiertos de postre aunque para esto en realidad no hace falta pero bueno por si acaso para cortar los dorayaki tacitas para el té, he escogido estas que trajimos de la luna de miel en Japón son pintadas a mano, nos las regaló una amiga de Kristoff aunque las escogimos nosotros y les tengo mucho cariño las flores que nunca pueden faltar, he hecho una composición en estos tres jarrones pequeños que ya habéis visto mil veces, son de Xerax y he puesto eleborus que es esta flor tan bonita en un tono como magenta, morado y luego unas ramas pequeñas de magnolia que en principio se iban a abrir pero de momento todavía no aunque estén así cerradas me parece que quedan muy bonitas y le dan un toque al conjunto que recuerda al estilo del ikebano y ya solo falta traer a la mesa los dorayaki los he presentado en estos cuencos que también trajimos de Japón y la tetera también que nos lo había dicho esta la compramos en Osaka en Kintetsu que es un centro comercial que está en Abenoharukase el edificio más alto de Osaka y ya está listo yo creo que el conjunto se ve bastante bonito y que evoca a Japón el libro, el arte de vivir con sencillez la edición en español es la que yo he leído porque la verdad que leer me gusta siempre más en español y aquí la edición que he comprado aparte en inglés que es preciosa la división es igual pero trae unas ilustraciones muy bonitas muy evocadoras y también el detalle de los títulos en otro color que hace que sea muy agradable y nada ya solo falta servir el té y merendar no sé si habéis probado ya los dorayaki tiene el sabor 100% y la nata con macha le va súper bien hasta Shinju quiere probarlo que está mirando vueltas a la mesa que esto obvio no lo puede tomar porque iba a tocar pero últimamente se ha vuelto muy goloso todo lo que lleva así mantequilla tal le encanta que esto no lleva pero debe ser que le huele bien Shinju entonces esto no puedes acaba de comer Inevitablemente cuando hablo de dorayaki pienso en ellos lo que sea algunas veces compramos ya hechos en la tienda esta de alimentación japonesa a la que solemos ir pienso en Doraemon cuando era pequeña lo veía siempre me encantaba y quería dorayaki el té matcha le queda increíble a ver cómo está el de chocolate los hemos hecho varias veces esta semana para probar para la receta hasta que la hemos conseguido afinar me ha ayudado Kristoff como siempre pero con el relleno exactamente así no los habíamos hecho para no tomar tanto azúcar porque al final estas recetas entre que las pruebo quedan bien luego el día que grabo más lujo que la hago para tener en el club de lectura aunque yo no puedo merendar en ese momento que creo que para esta vez no los voy a hacer otra vez porque no puedo estar merendando y hablando a la vez así que bueno el caso es que como al final hacemos la receta un montón de veces y la comemos un montón de veces pues eso para evitar tomar tanto dulce por eso no habíamos puesto la nata así que dicho esto a ver qué tal con chocolate buenísimo la nata así con este toque de cacao parece una crema de chocolate para un postre está buenísima bueno y sobre el comentario en directo nos vemos este domingo 24 de enero a las 6 de la tarde como siempre en Twitch os dejo el enlace aquí en la cajita de información espero que os haya gustado muchísimo la receta espero que probéis que os animéis es de verdad muy fácil tiene un poco de truquito pero si seguís las indicaciones os va a salir bien seguro lo ideal es hacer los dorayakis un ratito antes de tomarlos para que estén bien frescos recién hechos porque son algo así como pancakes pero donde os decía en Tokio ya los compramos congelados entonces lo que voy a hacer yo es probar ahora a ver qué tal quedan y sacar para el domingo a ver si están bien así que si os sobra alguno probad también los que compramos para luego tomarlos cuando los sacamos del congelador los dejamos así temperatura ambiente un ratito y no tardan mucho en descongelarse una media hora 40 minutos más o menos perdonad como os decía al principio que no haya subido vídeo en enero no era mi intención quería haber subido algo pero me ha sido totalmente imposible con el máster me he alargado con los trabajos porque eran complicados había que leer mucha bibliografía es un máster un poco especializado entonces no es tan sencillo bueno en general los másters no son sencillos ninguno pero este tiene esa complejidad o por lo menos para mí porque yo los estudios que he hecho son de traducción entonces para ciertas cosas necesito un trabajo extra porque tengo que suplir lo que no he estudiado durante la carrera en fin la semana que viene ya vuelven los vídeos tengo muchas ganas espero que vosotras también y os mando un beso muy muy fuerte nos vemos muy pronto el domingo en directo a todas las que os apetezca tanto si habéis leído el libro como si no porque este libro creo que al ser sobre filosofía de vida sobre perspectiva de la vida más bien diría no hace falta realmente haberlo leído para poder seguir la charla que tenemos en los directos ahora sí os mando un beso muy muy fuerte y nos vemos el domingo y muy pronto en el próximo vídeo chao 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 Gracias.